Solo dos capítulos faltan para que la primera temporada de la serie Destacados del área de reportajes de Canal 2 finalice. El capítulo de este sábado y domingo, que se emite a las 14 horas, confiesa los detalles del camino de la reina del fitness. La joven Claudia Norero, que se ha convertido en una destacada influencer que anima con su experiencia a creer en la voluntad y perseverancia, la enfermedad que no se trata socialmente como tal, la obesidad, fue su compañera desde la infancia y sin cirugías. Logró bajar más de 70 kilos. Toda la vida fui gorda, toda la vida fui gorda y creo que por cosas de autoestima yo quería verme más bonita. ¿Cachai? Y ya después cuando tú vas adquiriendo un poco más de madurez, te das cuenta que ya no, es por una cosa estética, es una cosa de salud. Si tu salud está bien, eso se va a ver reflejado hacia afuera y tú te vas a ver mejor, pero es porque tú estás sano por dentro. Este sábado y domingo a las 14 horas en Canal 2, una nueva historia digna de contar en la serie de reportajes destacados.